Hola amigos, os queríamos hablar de las salvedades que tenemos al respecto, de la buena nueva, relativa, de la prohibición que ha hecho Madrid de circunsos itinerantes con animales salvajes el pasado miércoles 27 de marzo. Esta modificación solo afecta a un artículo único de la Ordenanza 2001 Reguladora de Tendencia de Animales del Ayuntamiento de Madrid que daba respuesta a la Ley 190, la antigua Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, que ya sabéis que se cambió en 16 por la Ley 4.2016 que entró en vigor en 2017, en febrero de 2017. Bueno, pues esta prohibición de circuns itinerantes sin animales salvajes fue aprobada el pasado miércoles en pleno por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, con los votos en contra del PP. Bueno, Madrid Salud ha resuelto las alegaciones y os preguntaréis qué tipo de alegaciones podemos tener al respecto si Madrid Capital prohíbe los circuns itinerantes con animales salvajes. Bueno, pues evidentemente nos preguntamos por qué solo prohibir los circuns itinerantes con animales salvajes porque esto da cabida a circuns fijos no itinerantes con animales salvajes y a circuns itinerantes o no itinerantes con animales domésticos de todo tipo. Madrid Salud ha ido respondiendo las alegaciones de por qué no prohibir en general circuns con animales salvajes o circuns con animales a secas y han comentado que solo eran itinerantes, la prohibición solo aplica a itinerantes, no a itinerantes y fijos con animales salvajes porque es en la itinerancia donde ellos ven que no puedas tener correctamente un animal salvaje por el espacio o la tenencia en sí misma. Desde nuestro punto de vista, un animal salvaje, tanto salvaje como doméstico, en una instalación fija, no solo estamos preocupados, la prohibición de los circuns con animales no solo supone ese espacio donde vaya a estar el animal que etológicamente se pueda desarrollar o vivir de la manera más natural posible, sino el entrenamiento y el espectáculo al que se le someta el animal no da cabida a esa forma de maltrato y también se tiene que erradicar, no solo que itinerantemente ese animal salvaje no pueda estar bien. Entonces tendríamos, mínimo que tenía que haber prohibido la itinerancia, no solo circuns itinerantes, sino fijos o móviles de estos animales salvajes. Pero no obstante, también dice que deja los animales domésticos. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que los animales domésticos también se tienen que prohibir? Es decir, todo circo con animales. Porque un animal doméstico, ya sea una gallina, un perro, una cabra, caballos, sean itinerantes o fijos, van a ser sometidos a un entrenamiento muy duro y sometidos y eso es un tipo de maltrato que tenemos que erradicar. Aparte que no queremos en ningún caso espectáculos donde participen animales, puesto que no son nada educativos y lo que hay que hacer es que los animales estén en libertad y con los de su especie no haciendo el show. Por supuesto que Circos Unidos ha celebrado esta permisidad de animales domésticos en los circos, si itinerantes o no. Y Madrid Salud da un año de moratoria para que los circos se adapten. Entonces en Madrid ahora mismo tenemos la condición más restrictiva a nivel de ayuntamiento, la menos restrictiva, perdón, que es circos itinerantes con animales salvajes. Ni siquiera es circos sin animales salvajes, porque va a permitir circos fijos con animales salvajes y por supuesto itinerantes o no con domésticos. A nivel de estado de cómo tenemos las comunidades y los ayuntamientos, si entáis en Infocircos, podéis ver el listado de más de 500 municipios que tienen prohibidos los circos con animales salvajes en general. Normalmente no se matiza itinerante o no, lo cual en Madrid nos deja bastante sorprendidos. Y a nivel de comunidades autónomas ya tenemos cuatro comunidades autónomas que han prohibido los circos con animales, itinerantes o no, salvajes o no, es decir, sin ningún tipo de animal, que serían la Rioja Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra. Navarra lo prohibió el pasado jueves 28 de marzo de 2019 y al respecto de circos sin animales salvajes, itinerantes o no, tenemos cuatro comunidades que lo han prohibido, Cataluña, Murcia, Galicia y Aragón. Entonces estamos bastante decepcionados y tenemos que seguir luchando por la prohibición en Madrid Capital y también en la Comunidad de Madrid de circos sin itinerancia y con itinerancia con animales salvajes o no, porque no tiene que haber ningún tipo de animal en el espectáculo, no es educativo, ni el animal puede estar bien, ni por el entrenamiento ni por su tenencia. Entonces queremos circos sin animales, prohibido en general. Otro detalle que os queríamos comentar es que aprovechando esta modificación, como había un periodo de agregaciones, le dijimos al Ayuntamiento de Madrid que prohibiera el tiro de pichón. ¿Esto afecta al club de tiro de somotes en el pardo o en terreno público? En suelo público, en Madrid Capital. Madrid Salud nos responde que eso no es su competencia, ya que eso debería ser prohibido en la Ley 4 de 2016. Bueno, en la Ley 4 de 2016 no se prohibieron los circos con animales. Es una excusa barata. Y lo mismo que se mete con los circos con animales por seguridad y salud, también se puede meter y prohibir el tiro de pichón en el club de tiro de somotes. Así que, en fin. Es una excusa. Ahora mismo, Madrid Capital, dentro de haber prohibido, en cierta medida, uno de los cuatro tipos de circos, es el que menos restringe los circos con animales a nivel municipal en toda España. Y no sé. Nos parece increíble que aluda conflicto de competencias a nivel autonómico con el tiro de pichón, puesto que no las hay, y también con el tema de los circos para restringirlo, también la ha usado de excusa en algún punto. Os invitamos a leer la memoria de respuesta a alegaciones que hay colgada en la web del Ayuntamiento y ver sus justificaciones. Hay que seguir luchando por la prohibición de circos sin animales salvajes, sean itinerantes o no, que ahora mismo los fijos en Madrid estarían permitidos, y por supuesto, sin animales domésticos, lo antes posible. Es decir, circos sin animales, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad. Pero bueno, estábamos hablando del Ayuntamiento, que es el que ha prohibido esta semana pasada los circos itinerantes con animales salvajes. Sí, pero como siempre, Madrid, capital de España, en lugar de la bandera a los derechos de los animales, se queda atrás.